y aquí tenemos una Jeep que va a participar en open show aquí vemos unos drivers en carbon audio y medios de las marcas magnum y rock serie ahí está la caja acústica con bajos de la marca rock serie es modelo RKS EL 12-24 y aquí vemos un DSP de la marca mexicana 11-1 ahí está uno de los costados una de las baterías que alimenta este sistema de sonido y ahí está el juez está haciendo algunas observaciones sobre cómo vio el desempeño de este sistema de sonido y aquí vemos que es el sistema de sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.